Hola, quería hablar un poquito hoy sobre cómo y qué hacer cuando uno tiene una conversación difícil, ¿verdad? Hay diferentes técnicas o trucos durante el tiempo que uno se pelea o se agarra con la familia o otra gente que pues nos saca lo peor, ¿verdad? Pero es importante saber que en tener una conversación difícil con alguien nos pone en una situación emocional que es muy difícil y uno a veces dice cosas que después se arrepiente, ¿verdad? Y es muy importante saber que cuando uno está expresando lo que uno siente, para no ofender a la otra persona y para que sea justo lo que uno está diciendo en la comunicación, es tan importante usar el yo me siento. Muchas veces cuando uno se enoja o se dicen uno al otro otras cosas, uno dice, tú me haces enojar, es que tú me haciste sentir tal y tal, pero es un error en la comunicación porque es primario que uno use el yo me siento. Así la persona no tiene el derecho de quitarte tal como uno se siente y la persona escucha lo que estás diciendo. Por ejemplo, si una pareja se están peleando y uno le dice al otro, tú me haces enojar, el otra persona se va a poner defensivo y no te va a escuchar porque al decirle algo y ellos no están de acuerdo, entonces en ese momento ya no te van a escuchar. Pero si uno empieza con el yo me siento enojada cuando uno no lave los trastes o cuando uno no saque la basura, es más probable que te van a escuchar y el mensaje va a ser muy claro, ¿verdad? Otro ejemplo de usar trucos o técnicas cuando uno tiene conversaciones difíciles es quitar el pero. Eso es muy importante porque cuando uno expresa algo y dice, te amo, pero nunca lava los trastes, le quita lo primero, o sea, es un gasto de tu saliva y tu tiempo y tu coraje. Entonces, si uno reemplaza el pero con el y, te va mucho mejor. Por ejemplo, si uno dice, no lavaste los trastes y me encantaría si lo puedes hacer. Te ayuda muchísimo porque no neguea lo primero que dijiste. O con un hijo cuando uno dice, te amo, pero no limpiaste tu cuarto. Y en la criatura se va a sentir sentido o se va a sentir sin amor porque ellos piensan, por la razón que no limpié mi cuarto, mi mamá, mi papá, mi persona que me cuida, no me ama. Cuando ese no es el caso. Entonces, en repetirlo, las dos más importantes técnicas que uno puede usar para las conversaciones muy difíciles o cuando hay un agarre, un desgusto, un desacuerdo, es reemplazar el pero con el y. Y igualmente, usar el yo me siento. Estas dos técnicas van a ayudar muchísimo. Y me encantaría si usted siente que esto puede ayudar a alguien, por favor, mándeselo así para que practiquen. Gracias.